Pauli nos va a presentar qué es lo que vamos a cocinar en el día de hoy. Mirá, esto es una lasaña de berenjena, si lo decimos en criollo, digamos. Para nosotros es una lasaña de berenjena. En original es una moussaka, que en realidad es como la lasaña que hacemos nosotros, pero las capas, en vez de ser masa, es berenjena. Excelente. Lleva una carne que se cocina mucho tiempo, es mucha berenjena. Viste que yo soy re team berenjena, me encanta. Hace un montón que no hacía nada con berenjena y digo, no, esto no puede ser. Volvamos a la berenjena y este es un plato delicioso. ¿Vos sabés que lo estaba preparando yo anoche? Les cuento así, entre nosotros. Yo preparaba, iba preparando las berenjenas y hacía cuatro berenjenas, me comía una. Hacía cuatro berenjenas y me comía una, porque qué ricas que están. Qué ricas. Sí. ¿Te gusta la berenjena? Sí, me gusta la berenjena. Ah, bueno, también esta opción la puedes hacer vegetariano, si querés. Yo la hice con carne, pero si querés hacer un salteado de verduras. Nuestra compañera Lau nos decía que ella a veces lo hace con jabón y queso también. Ah, muy bien, me gusta. Tenés como muchas variedades, pero es un plato que es delicioso y me acordaba de los servientes que nos preguntan por el congelado. Es un plato que si haces, es ideal para congelar y lo vas sacando en porciones para ir comiendo cuando quieras. Excelente, entonces me parece un gran plato. Ahí estamos viendo justamente las imágenes. Ese doradito rico. ¿Vos sabés que lo quisimos cortar para mostrarles? Estaba recién salidito del horno y se nos espachurraba todo, pero ahora dentro de un ratito le cortamos. Hay que esperar unos minutos. Unos minutos, porque claro, toda la salsa blanca que lleva y quesito, ¿viste? Se va como fundiendo ahí. Qué rico. Sí, rico. Me encanta. Y les cuento que hoy Juanpi cocina. Bueno, bien, qué desafío. ¡Bien! ¡Sí! Esperemos que quede bien, la verdad. Mirá, para la primera... Bueno, no es la primera vez. No, alguna vez. Pero va a tener que hacer algo que uno a veces le da como un poco de temor, pero seguro que lo saca. Y si no, si no me sale bien, ya tengo a quien echarle la culpa. Me gusta. De eso se trata. Perfecto. Ese soy un buen aliado. No hay problema. Ahí vamos a poder decir lo que venga. Pauli, ¿te parece si presentamos la receta? Compartimos la receta con todos. Claro que sí. Mirá, para esta moussaka o lasaña de berenjena vas a precisar 3 berenjenas, 2 cebollas, 3 dientes de ajo, 1 vaso de vino blanco, medio kilo de carne picada, extracto de tomate, pulpa de tomate, 2 tomates, perejil, menta, canela, sal y pimienta. Sorprendentes los ingredientes, ¿viste? Me gusta. Y para la salsa blanca son 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina, medio litro de leche, sal y nuez moscada. Y aparte, para terminar tenés un poquito de quesito rallado así para darle esa terminación como crunchy, ¿viste? Sí, me gusta. Que queda rica por encima. Y además esto, por encima ese doradito tenemos que lograr. Claro, porque está bueno, porque la salsa blanca queda cremosa y cuando vos le pones quesito y haces este doradito, este gratinado, te queda como crocantito cuando comes. Bien, me encanta. Que te queda cascarita, cariño, mirá, acá el compañero acá ya se lo está imaginando. Suma mucho, cuando tienes a cascarita es un punto a favor, ¿no? Creo yo. Totalmente, delicioso. Y viste que lleva ingredientes un poco diferentes, lleva canela, lleva menta, es decir que te vas a encontrar cuando los comes con unos sabores un poco distintos a lo que estamos acostumbrados de lo que es el de carne, nuestra lasaña tradicional, pero como siempre te digo, vos los pones y si no te animás a probar, no los pones y los haces, como decías. Está bárbaro, ¿no? Pero me parece buenísimo tener estas sugerencias, estas ideas de algo que varíe un poquito, ¿no? Claro. También para sorprender y sorprendernos, ir probando otras cuestiones. Si irte animando a probar, no tenés por qué poner una gran cantidad, sino ir poniendo como cositas poco a poco, ¿viste? Perfecto. Para ir como abriendo un poco la amplitud de los sabores que vamos comiendo. Me encanta, un platazo entonces el que vamos a aprender a hacer hoy. Arrancamos con la receta, mirá, lo primero que tenés que hacer es hacer un relleno y para que este relleno te quede rico y delicioso, lo mejor que podés hacer es darle tiempo. Así que yo estoy empezando con la cebollita, que vas a llevar dos, tres cebollas por medio kilo de carne picada. Vos sabés que la receta tradicional es con carne de cordero. Mirá. Ah, ¿te gusta con carne de cordero por acá? Como que los gustos nuestros no están. También, bueno, sí, carne de cordero picada a cuchillo y ya te la comes. Pero lo podés hacer con carne de cordero, que es lo tradicional, con carne de vaca, como hice yo, o también lo podés hacer con cerdo, con pollo, con la carne que vos quieras. Pero eso, la tradicional, hablando de eso de tradiciones griegas, es con carne de cordero. Perfecto. ¿Qué tenés que hacer primero? Empezar por la cebollita, la vas a cortar bien chiquitita y lo que vas a hacer es picarla bien y cocinarla a fuego bajo la mayor cantidad del tiempo que tú puedas. Para eso, para vos darle tiempo a esa cocción, ¿qué tenés que hacer? Hacerlo a fuego bajo. Vamos a hacerlo por acá. Porque hoy necesitamos varios sartenes, ollas, todo. Mirá, acá tengo la... Hoy hay despliegue en la cocina. Hoy tenemos despliegue, ¿viste? Y a veces la hacemos sencillita y hoy es un... Claro. ¿Cómo? Terror. Un buen asistente, sí, ya lo tengo. Mirá, ayer cuando estaba planeando toda la receta en casa, decía, bueno, en este momento, ya tengo calculado en qué momento tengo que pasar la cocina. En qué momento ingreso. Ahí está. Ahí voy, ahí iré. No sé cómo será el resultado, pero bueno. La actitud estará. Voluntad, voluntad, sobre todo voluntad. Que si de la primera vez que te hacen pasar o la segunda te hacen hacer una salsa blanca, decís, ah, y acá lo vas a tener que hacer en público. Pero vos no te preocupes que te va a salir bien. Lo más que te puede pasar es que te queda algún grumito. Bien, no pasa nada. ¿No? Mirá, eso, estoy cortando bien chiquita la cebollita, ¿viste que es bastante? ¿Está? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que el relleno nos quede húmedo. Siempre que hacemos todos rellenos con carne, la cebolla te va a ayudar a eso que no te quede seco. Así que ahí vamos. Tengo ya la olla calentita. Pero acuérdate de eso, para vos poderle dar una cocción larga, tenés que tener el fuego bajo. Así que ahí vamos. Y es lo que te va a permitir que te dé sabor. ¿Vos sabés que esto que lleva el relleno, que lleva esto, se llama ragú. Y en realidad es más o menos como cuando se hace una salsa bolognisa, que es estas cocciones con carne, cebolla, salsa de tomate, durante mucho tiempo. Mientras más tiempo, más saborcito y más rico. Y eso te va a pasar esta cocina, que cuando vos estás cocinando en tu casa, entran y dicen, ay, qué rico, ¿qué estás cocinando? Y en realidad estás con carne y salsa de tomate nada más. Pero es el tiempo que te ayuda a este efecto. Muy bueno. Mirá, le vamos a poner el aceitito de oliva. Si tenés aceitito de oliva, mejor, viste que es bien tradicional de la cocina mediterránea, como es este plato, es el aceite de oliva. Pero si no, nosotros lo uruguayizamos todo y le ponés el que vos tenés. Mirá, así como está, vas a ir con la cebollita. Vamos para acá. Qué lindo es ese ruidito, ¿no? Sí, está buenísimo. Mirá, ahí va. Vamos a hacer todos los trocitos de cebollita para adentro, que no nos quede ninguno. Lo vas a ir mezclando bien al principio. Y lo vas a tener eso a fuego medio. ¿Qué te conviene siempre cuando haces esta parte? Agregarle la cebolla. ¿Por qué agregarle la sal? ¿Por qué le agregás la sal? Porque te va a ayudar a que esta cebolla sude y no se te queme enseguida. Bien. ¿Está? Así que vamos con una buena dosis de sal. Bastante. Bueno, pero vos pensá lo que es ese plato. Claro, es un plato grande. Es un plato grande, es verdad. Está bien. Te da la sensación de que es mucho, pero no. Después le vamos a agregar también, para irle dando más saborcito, ajo. Dos, tres ajitos, la cantidad que vos quieras. ¿Por qué no se la pongo al principio? Porque el ajo tiene como más facilidad para quemarse. Entonces vos primero dejas, empezás a hacer la cebollita, que empieza a agregar un poco de su juguito, y ahí sí le agregás el ajo. Ahí vamos. Están todos acá muy concentrados. Estamos prestando mucha atención. Prendiendo todo. Mira, acá vamos. Para equiparar un poco, ayer hicieron comida como más fresquita. Es verdad. Hicieron... Pero está bueno, hay que tener variedad. Hay que tener, porque aparte esta comida es como que también es agradable comer un buen plato de comida así como... Sí, es necesario. ...contente, sí. Y lo que te decía, congela perfecto. Buenísimo. Mira, vamos a ir cortando. ¿Vos sabés que hablando de esto de tradiciones, la musaca griega, aparte de lo que nosotros le pusimos, lleva papa también? Pero a mí ya me pareció demasiado y no se lo hizo. Bien. Hice como un libro albedrío ahí de la tradición. Perfecto. Bueno, eso creo que también está buenísimo que suceda con las recetas. Como apropiarse y empezar como a indagar y qué es lo que te gusta a ti, por dónde te queda mejor. Exactamente. Qué alimentos tenés también, porque a veces pasa eso, ¿no? Claro. Lo que tengo con lo que hay y bueno... No, y ¿sabés por qué en realidad no le agregué la papa? Para no hacer como una cocción más, porque si no, en realidad ya tenés que hacer la salsa, tenés que hacer el relleno, tenés que hacer las berenjenas. Pero está bien, yo por ejemplo soy muy de consumir papa y a veces tengo que bajar un poco... Sí, ¿te gusta? Me encanta y es una de las cuestiones que sé hacer, la verdad, en diferentes formatos. Entonces cuando querés acordar, te estoy comiendo papa todos los días. Vos sabés que yo a mi hermana la embromo con eso, viste que ella no es re cocinita, si ella hace como las varianzas del arroz. Claro. Viste, el arroz con esto, el arroz con lo otro, el arroz con lo otro. Bueno, es de las mías. Bien. Llegan unos mensajes, Pauli. A ver, contame, dale. Vamos a leer. 092 90 90 90 es nuestro número de WhatsApp, nos encanta recibir. Por ejemplo, nos dicen acá, buenos y calurosos días, chicos, los miro casi todos los días. A veces me los salteo por obligaciones a cumplir. Me gusta mucho el programa y es la primera vez que les escribo. Soy María del Carmen desde la ciudad de Jung, departamento de Río Negro, nos manda. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Qué linda es la gente que se anima a escribirnos por primera vez. Claro, nos encanta eso. Así que gracias por mandar este mensajito y por estar viéndonos, bueno, a no ser que estén las obligaciones ahí, que también son importantes. Pero qué lindo. Después, algunos mensajitos que nos hacen preguntas de algunas recetas anteriores. Dale, contame. Buenos días, Juanpi Pauli. Como siempre, excelentes sus recetas. Una consulta para Pauli. A la torta de durazno, ¿podemos suplantarlo por duraznos en Alníbar? Sí. Porque nosotros la hicimos con los duraznos. Con los duraznos frescos porque estaba bueno que aprovecharlos de temporada, ¿no? Ella es Daniela desde Jung también, mirá. Sí, Daniela, podés sustituirlo perfectamente. Los escurrís, los cortás chiquitito y ya está. Y después por encima también los podés poner. Te va a quedar perfecto. Y dice que es una gran seguidora de las tortas de Pauli. ¡Ay, qué lindo! Qué bueno, ¿no? Porque realmente tenemos como toda una enciclopedia de tortas de todas las variaciones posibles, ¿no? Y vamos a seguir sumando. Excelente. Este jueves no sé, pero a ver qué hacemos. Bueno, pero vamos a ver. Seguro. También le mando un beso a Consuelo. Consuelo, la que así que nos mira todos los días. Es una gran televidente. Una de esas televidentes que apoya y que sigue y que hace el aguante. Así que gracias por mirarnos ahí y estar ahí del otro lado. Eso también se siente, la verdad. La gente que es buena onda y que está metiéndole. Sí. Eso está buenísimo. Que nos mandas mensajitos, que nos para en el súper, que nos saluda. Bueno, en el súper a veces te mira, pero no se anima a saludarte, ¿viste? Pero que chichean así, te miran así y siguen de largo. A esos también. Está buenísimo. Porque de verdad que a nosotros nos ayuda mucho ese aguante y saber que hay gente del otro lado que le gusta lo que uno hace, ¿no? Claro. Y que les gustan las recetas, que se animan a cocinar. Yo siempre digo, con el tema de la pastelería ha pasado un montón de gente que me dice, ¡Ay, vos sabés que yo esto no me animaba a hacerlo con las tortas, con los alfajores, con las galletitas! Que es como que se le ha abierto a la gente mucho la cabeza para animarse a hacer pastelería, ¿no? Que es como un tema. Muy bien. Debo decirles que Pauli, gran pastelera, porque además tiene estudios en química. Les adelanto, una charleta que tuvimos en el día de hoy. Sí, viste que pasa mucho, ¿eh? Hay muchos pasteleros con estudios en química. Y claro, porque es química pura. Sí, tiene su punto, esa cosa como de la exactitud y todo esto. Así que si tendrá un gran nivel nuestra pastelera que tiene estudios en química, por eso les alentan las cosas. ¡Qué lindo, eh! Como lo quieres. Bueno, sigamos. Mira, tengo la cebollita acá que la voy a dejar un ratito, ¿sabes? Vos dejala, acordate. Mira, estoy diciendo a fuego bajo y yo la tengo un poco... Lo dejas a fuego bajo unos cuantos minutitos hasta que esté como transparente. Mientras más tiempo le puedas dar a esto, más sabor va a tener aquello. Por eso también te conviene hacer gran cantidad para lo que te decía congelar o cocinar para muchos. Mientras tanto vamos a ir adelantando las berenjenas. Mira, yo tengo acá que muchas veces te lo he comentado, esta berenjena que es la jaspeadita, que si vos la encontrás es delicioso. Al que no le gusta la berenjena con esto te la podés pilotear un poquito más y aparte es mucho más suave. Bien. No es tan intensa como la otra. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cortar finita. Pero ¿ves que es como bien blanquita? Se ve ahí. Mirá, a ver. Bien, ¿viste? Sí. No tiene como semillitas, es mucho menos amarga. Tiene como el color de la manzana. Tiene parecido. Y cuando lo cocinás tiene una textura más firme que digo no tanto, pero parece como el pollo, ¿viste? Perfecto. Una cosa así. Yo tiro esos datos que no sé si parece a la manzana, pero un poco sí. Sí se parece a la manzana, está bien. Mirá, si vos comés de la otra, yo justo ahora la otra ya la usé y ya la cociné. La otra berenjena tiene como mucho más semillitas, es más oscura. Yo estoy acostumbrada a la otra. Exacto. Y esta es deliciosa. En milanesas, las he hecho en milanesas. En milanesas, claro, qué rico. Sí, es muy bueno también. Y esta para ser milanesas también te va mejor porque te queda más firme y más blanca. Voy a ver si hago. Dale. Esta semana. Voy a ver si hago, voy a ver si hago. ¿Ustedes vieron que hicieran algo? No, mi compañero, te digo, voy a ver si hago y les voy a mandar una foto, chiquilines. Está, bueno, dale. Milanesa de berenjena. Sí. Voy a ver si hago. En Salinas. Bueno, que llegó acabo de me llevar un mensaje muy lindo porque es una persona que vive cerca de mi casa, seguramente. Hola, soy Laura de Salinas de Marindia. Primera vez que te escribo. Felicitaciones. Qué bueno, gracias. Somos del mismo lugar. Si bien yo ahora estoy viviendo acá, pero también mis papás, el papá de Seba también. Tu corazón es de Salinas. Mi corazón está en Salinas. Me encanta. Así que un saludo para todos Salinas y Marindia. Mirá, acá estoy cortando la berenjena. ¿Está? La vas a cortar así. Ni muy gruesa ni muy, muy finita. Mirá cómo se ve. Pero los compañeros se me van adelantando. Yo digo así y miro el... Y ya están enfocando. Bueno, así. ¿Ves? Están atentos. Atentos a la receta. Se nota. ¿Viste que se nota que les gusta la cocina? Sí. ¿No? Entonces, para las preguntas que hacen y los comentarios, todo se nota un montón. Bueno, la zanahoria iba a decir. La berenjena la tenés así y yo voy a calentar el sartén, que ya lo tengo pronto. Voy a poner una capita de aceite y la voy a ir dorando. También podrías hacer, decir, me da un poco de pereza estar haciendo las berenjenas una por una. Sí. También es verdad. Las podrías hacer al horno, pero no te va a quedar tan rico. Claro. Pero es un plato para hacer con dedicación. Sí, como un plato de domingo. Ahí va. Un día que tengas un poco más de tiempo. Ahí está. Que no aparezca la pereza. Mirá. Y ahí vas poniendo la berenjena. Lo tradicional muchas veces es cortar la berenjena a lo largo, en vez de hacerlo así redondito. Bien. Yo lo hago redondito porque para el corte y según la forma te va a quedar más cómodo. Así que vamos adelantando por acá. Y vamos haciendo una capita. Sí, me gusta. Para agasajar, bueno. Ahí dice Seba. Un plato para agasajar, nos dice Seba. Sí, tal cual. Es verdad. Como para hacer a la noche, algo tranquilo, un vinito. Yo creo que acá nuestro compañero ya tiene el plan, el qué, el cómo, el cuándo va a hacer la lasaña de berenjena. Es perfecto. Me parece que ya se lo está imaginando. Hoy estás trabajando. Bueno, está bien. Hoy trabaja. Pero estas nochecitas de verano están muy bien, además. Sí. Que uno abre la ventana y entra airecito, ¿no? Qué lindo. Ayer fue una muy linda noche de verano. Sí, lindas noches. Es lo que hablábamos la otra vez, ¿viste? Estamos teniendo lindas noches. Sí, hay que también agradecer eso. Sí. Mirá, acá vamos con la cebollita. Acordate a fuego bajo. Tratá de que se te dore lo menos posible. La berenjena no te entusiasmes. Te vayas, la dejes ahí porque la realidad es que vos la cortaste bien finita y te va a llevar nada. Un par de minutitos de cada lado. Yo acá tengo ya un montón que fui haciendo. Y mirá, la otra esta que yo preparé hace un ratito es de la otra, es de la que es moradita. Y si la ves, tiene todas las semillitas. Mirá, ¿cómo se ve? ¿Ves? Un crack. Mirá, ahí se ven, ¿ves? Todas las semillitas. Sí. Es un tipo de textura totalmente distinta a esta, pero lo podés hacer distinto con cualquiera de los dos. Está bárbaro. Mirá, acá vamos con esto. Y vamos a ir dando vuelta a las berenjenas, viste, que no lleva nada. Cuando las das vuelta, le vas agregando un poquito de sal a cada una. Ahí va. Si vos las cocinás con demasiado poquitito de aceite, se te van a hacer como un cartoncito. Entonces, un poquito de aceite le tenés que poner. Bien. Ahí vamos. Nada, las tenés que cocinar a penitas para que te pierda como esa dureza. Vos pensá que después va a ir al horno de vuelta. Pero si vos las pusieras en crudo, te quedarían como duras. No se te cocina. Así que seguimos agregando un poquito de sal. Otra opción, también haciendo como variaciones que vos hacés con esto, es en vez de hacerlo con berenjena, lo hacés con zucchini, por ejemplo. Ya no es una moussaka, es un invento tradicional de estos de acá, que hacemos acá en Uruguay. Pero le podés poner zucchini, lo que tiene de bueno el zucchini, que no lo tenés que cocinar. Perfecto. ¿Ves? Lo vas como poniendo directo. Ahí vamos con esto. ¿Qué se te ocurrió? El nombre. Ahí está, bueno. Hay que registrarlo. Una zucchinaca. No, pero viste, en la casa también son buenas esas opciones. Porque decís, mirá, no tengo, no me gusta la berenjena. ¿Qué hago? Pues lo hacés con zucchini. Así como está esto, vos en casa lo dejás cocinar un rato más, le das 15, 20 minutos a fuego bajo, cosa que yo no voy a hacer. Pero voy a ir a buscar ahora a la heladera la carne para ya incorporar la carne. Perfecto. Muy bien, entonces. 092 90 90 90 es nuestro número WhatsApp. Esperamos sus mensajitos para que nos cuenten un poquito desde dónde nos están mirando, cómo viene esta segunda quicina, dónde los agarra estos días. ¿Ya están de vuelta por sus ciudades trabajando o no? Se fueron de vacaciones, no se fueron de vacaciones. Mirá. Acá vamos. Cuando lo tenés así para agregar la carne, siempre lo que vamos a hacer es agregarla de a poquito. ¿Está? Para que se te cocine, que absorba como ese doradito. Mirá, ahí vamos. Una carne picada. ¿Viste que cuando vos vas al súper tenés como dos o tres tipos de carne picada? Sí. Para este relleno, en realidad, si es la que es súper magra, te verás genial. No siempre necesitamos un poco de materia grasa. Yo digo, cuando hacemos las hamburguesas, por ejemplo, ahí sí necesitas un poquito de materia grasa. Es decir, que sea, ¿viste la que es intermedia para las hamburguesas? Va bien. Pero para este tipo de relleno, como el que vamos a hacer hoy, la más magra te va genial. Y si no, también, como nuestro compañero, si querés comprar, no sé, bola de lomo, esto, y que te lo corten, nalga, también va bien o lo cortás vos en casa. Buenísimo. ¿Viste que tenés siempre el punto? ¿Te acuerdas la otra vez cuando hicimos empanadas? Sí. Ahí sí la cortamos a cuchillo y todo esto también lo podés hacer. Mirá, acá va el relleno. La carne, vos lo que necesitas cuando trabajás con carne picada es que no te quede como una pelota. Vos, al principio la dejás un poquito y después lo que tenés que hacer es romperla. Porque si no se te hacen como, se te apelotona, se te une la proteína de la carne y te quedan como pelotitas y que cuando vos comes el relleno no está bueno. Está bien que quede como redesintegrado. Ahí va. Y ahí vas mezclando con la cebollita. Y hasta cuándo vas a cocinar acá antes de poner el resto de los ingredientes? Hasta que no te quede nada rosa. Cuando no te queda nada rosadito, rojo de la carne, ahí ya seguimos. Pero ahora sí lo vamos mezclando bien y no nos olvidamos de lo que tenemos por acá. Que son, ves, las berenjenas ya te van quedando como flexibles. Que nos va a permitir poder hacer esta otra capita que te digo. Mirá cómo se nota la diferencia, viste, entre una berenjena y la otra. Ahí vamos. Perfecto. Y vamos a seguir poniendo. Yo voy a hacer unas cuantas capitas de esto. Cada vez que pones le echas un poquitito de aceite. Y vas a armar otra capita más. Tenés que armarlo de a capitas. No podés como superponerlas. Ahí va. Mirá, ahí vamos. Muy bien, entonces. Que vamos a ver cómo sigue porque hay un momento clave. Momento clave, sí. Acá tenemos nuez para tomar, no. Acá tenés, sí, un poquito de vinito blanco. Le podés poner, si querés mayor intensidad, un tinto. Pero le vas a poner nada, medio vasito. El resto te lo puedes tomar. Fresquito. Vino blanco fresquito. Está bueno, ¿no? Está bueno, claro. Igual a esta comida me la imagino más con un tinto, pero un blanco así de verano también va bien. Vas a poner el vino, lo vas a dejar evaporar. Y yo acá ya estoy rallando el tomate para ponerle tomate fresco. Excelente, que va a ir enseguida después. Va a ir después de que se nos evaporó el vino. Muy bien. Perfecto, entonces ahí acaba de suceder un momento clave de la receta. Espero que estén anotando con papel y lápiz del otro lado. Mirá, acá tengo la carne. Las berenjenas ya las tengo pronto. Acá tengo la carne. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar tomate. Viste que yo te puse ahí tomate fresco, tomate rallado en este caso, salsa de tomate, todo. Si no tenés de este tomate, no le pongas, le pones más del otro y ya está. ¿Qué le va a dar esto? ¿Le va a dar más sabor, más humedad? Porque en realidad la comida griega es como mucho de estas cosas frescas, ¿no? Esta cosa esta que decíamos de la comida mediterránea. Le agregamos la salsita de tomate también. Y acá es donde yo te digo que vos le tenés que dar tiempo de cocción. ¿Cuánto? Bastante. Le podés dar bastante. Lo vas a tapar, lo vas a dejar a fuego bajo. Nosotros ahora lo vamos a hacer más rápido para que vos lo puedas ver todo. Pero vos en casa lo tapás y lo dejás media hora, 40 minutos. Perfecto. Y se te impregna todo de sabores. Mirá lo que le voy a agregar. Tengo acá perejil. Para adentro. Tengo chachán, chachán, chachán. Tengo canela. Bien. Para adentro. Poquito. También le podrías poner canela en rama. Tengo un poquito de comino. También para adentro. Tengo un poquito más de sal. Y creo que ya le puse todo. No me faltó nada. Sí, me faltó algo. Pará, que ahora te cuento. Mirá, lo vas a ir mezclando bien. Y ahí ya se te van a empezar a impregnar un montón de sabores con el vinito que hicimos. Y tengo acá unas hojitas de menta. Que te va a sorprender el sabor. No te me entusiasmas con la menta porque realmente le vas a sentir mucho. Tanto el comino, la canela son sabores fuertes. Así que unas hojitas de menta. Nada más. No le metas todo así como si fuera una limonada. No, no. Claro. Pero le va a dar como un frescor que le viene re bien. Entonces, esto así como lo tenemos, mirá, y ya va tomando, viste, como ese colorcito. Tengo acá también para agregarle, si vos tenés, si no, no lo compres específicamente, que es extracto de tomate que también va a ayudar a intensificar el sabor. Y ahí lo vamos a dejar pronto y nos vamos a poner a hacer la salsa blanca. Perfecto. Que yo ahora después te voy a contar cómo tenés que seguir, porque él me va hoy, me va a ayudar. Vamos a tener, ponemos la olla al fuego. Ahí vamos. Y le vamos a poner la manteca. Viste que está buena la proporción para que vos las tengas, que lleva igual cantidad de manteca que de harina. Entonces, vamos con la manteca al fuego. Muy bien. Ahí va. ¿Hasta cuándo? Hasta que te quede ya líquida, que se te derrita absolutamente. La vamos a tener por ahí. Y tengo acá harina y leche. Es todo lo que necesitas. Bueno, después le vamos a poner sal, nuez moscada, todas esas cositas. Viste que es un tema ahí. Yo estoy segura que en casa la mayoría de la gente que nos está viendo debe hacer la salsa blanca hasta mejor que yo. ¿Por qué? Porque yo me encuentro a la gente en el supermercado cuando me habla de la cocina. Me da la sensación que la gente que nos ve tiene mucha experiencia de cocina. Bueno, me gusta, perfecto. Seguro que la salsa blanca, a lo mejor para los jovencitos cuesta un poco más. Estos que ya estamos más grandes, ya tenemos como un poco más experiencia en la salsa blanca. A mí me cuesta todo, imagínate. No. Es todo lo que voy a llegar a la cocina. Pero es como un tema, viste, la salsa blanca te da miedo que te quede grumitos y estas cosas. Mirá, esto acordate, el fuego acá lo vamos cocinando. Muy bien. Vos en casa lo tapás, ¿para qué? Para que el líquido no se te vaya. ¿Está? Mirá, cuando tenés esto así, le vamos a dar un poquito más de fuerza. Mirá. Vamos a batir acá. Vamos a ir armando. Cuando se te desintegre todo esto y esté bien caliente, agregás la harina de golpe, sin miedo, para adentro. Está, me gusta. ¿Está? De una. De una, sí. Acá tenés que animarte. Y acá lo que vas a ir haciendo es lo vas a ir cocinando unos minutitos. Excelente. Así que si querés podemos dar el pase al info mientras yo voy cocinando la harina con la manteca. ¿Para qué? Para que no te quede la salsa blanca con sabor a harina. Excelente. Me gusta entonces ese plan. Mientras Pauli sigue ahí cocinando con esa fuerza que la caracteriza. Y ahora llegó el momento de meter mi mano en la cocina. Llegó el momento cumbre. ¿Voy para ahí? Dale, vení, te espero. Mirá, acá cuando esto lo cocinás, vos en casa dale unos 5 o 6 minutitos. Cuando tenés esto que es el RUX preparado, que es cocinar la harina con la manteca, le agregás la leche. Ah, sin miedo. Para adentro. Y ahí empezás a mezclar. ¿Qué es lo importante acá? Que vos mezcles, que vayas por los bordecitos, ¿verdad? Perfecto. Para que no se te pegue. Pero ves que ya no tenemos grumitos, ya no tenemos nada. ¿Que voy por los bordecitos? Por los bordecitos y por todo. Dale. Perfecto. Ahí está. ¿Ves? Si vos revolvés solo en el medio. No, soy ratatouille. Si revolvés solo en el medio se te va a pegar. Es importante que lleves. Que lleves. Con los bordes. Ahí está. Con un movimiento envolvente. Con un movimiento. ¿Qué decía? Ahí está. Está nervioso. No, por favor, tensión. No estoy nervioso. Bueno, y mientras, ¿sabes qué vamos a hacer vosotros? Voy a no hablar, porque yo hablo y escupo. Ay, no. Discúlpenme. Vamos a empezar a armarla. Bueno, es la verdad, porque tengo, ¿qué va a ser? No. Mirá, vamos a apagar el fuego. Vos concentrate, porque mirá, si no se te quema. No, si no me concentres, compañero. Claro. No, la verdad. Vos en casa, si ya la tenés pronta, antes de armar la lasaña, le pones una capa finita de salsa blanca, pero no es necesaria, nosotros solo la vamos a poner arriba. Y vas a empezar a hacer las capitas con berenjena, mirá. Perfecto. Qué rapidez hay que meter acá. Ahí, así como va. Ok. Hasta que espese. Puede un poco más también. Un poco más de rapidez. Sí. Pero que no te salte. No, está bien, está bien. Ay, está nervioso, de verdad. No, yo le pongo, me parece que hay que ponerle tensión. Hay que ponerle tensión. Vas a armar las capitas, vamos a sacar esto para acá. Ah, voy para otro. No, pobre. ¿Se puede cambiar de lado? Sí, no se corta. ¿Viste cómo era la mayonesa antiguamente? Decías, mirá, ahí le vas a agregar la capita de carne. ¿Cuántas capitas vas a hacer? Todas las que te den, depende de la asadera que tengas. Vas a hacer la capita. También le podés hacer, que yo tengo por ahí, si querés, entre capa y capa, agregarle un poquito de queso dambo. ¿Viste que acá nosotros los uruguayos le ponemos todo? A todos le ponemos queso. ¿A todos le ponemos queso? Claro, no es la tradicional, insisto. Pero lo podés ir haciendo. ¿Cómo vas? No, bárbaro. Ponelo arriba del fuego porque si no, no se va a calentar. ¿Qué es arriba del fuego? Ahí, mirá, ahí. Ahí, claro, tenía la olla fuera de la hornalla. Bueno, es una hornalla muy moderna. Ahí está. Iba a revolver y revolver y iba a decir, ¿qué pasa? Que esto no me pesa. Este, pero vamos bien. Yo creo que vamos. Vamos bien. Vamos, Dal. Vamos, Dal. Sí. Lo importante, mirá, ese es el primer paso que vos tenés que hacer. Cocinar bien la manteca con la harina para que no te quede con sabor. ¿Está? Harina, porque si no te queda como sabor a harina cruda y no está bueno. Y después, Dal. Mirá, ahí como vas, yo te voy a subir al fuego. Ojo, estate atento porque eso en cualquier momento te espesa. ¿Y qué significa? ¿Qué hago? ¿Qué está pronto? ¿Pero lo saco al fuego? No, lo cocinamos un ratito. ¿Pero te está espesando ya? No. No, todavía no. Ay, no le espesa la salsa blanca. ¿Qué cosa? ¿Tiene que espesar? Bueno, dale. Tiene que espesar, Dal. Dame toda la fuerza para que espese. Sí. Ahí vamos. Mirá, perfecto. Ahí vamos con otra capita. Sí. Qué delicioso. Este brazo. ¿Cómo? Claro. Chicos, este brazo me queda buenísimo, la verdad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y te va a llevar unos cinco o seis minutos. Está lindo, cinco minutos así. No, no es tan grave. Ustedes acá me han visto cocinar y batir más que eso. ¿Más que esto? Sí. No, bárbaro. La verdad que es re lindo. Esta es la parte más linda de la cocina. Ahí vamos. Le hacemos otra capita de carne. ¿Qué onda? No. Qué buenísimo. No. Mirá, a ver. Tenemos dos minutos para que eso estese. Bueno. Y si no espesa, ustedes en casa van a saber No, pero ¿qué debo hacer para que no salga bien? No, nada, vos estás haciéndolo bien Mirá, lo estás haciendo perfecto Lo que pasa es que tiene que calentar y tiene que hervir Y si no, ustedes en casa, si no nos da Nosotros después no vamos a seguir haciendo No estás haciendo nada mal No hay algo que pueda hacer para modificar este problema Nada, es el tiempo que lleva de conciencia Mirá No, esta no la podés comprar, esta cosa la tenés que hacer en casa Es fat en casa Seguro Mirá, ahí cuando tenés todo esto bien pronto La última capa también, le das de salsita con la carne Ya tenés el horno pronto, ¿a cuánto? A 220 grados Porque solo vas a necesitar gratinarlo ¿Está? Necesitas que ese quesito que pusimos por arriba Se vaya dorando Así que ahí va, ¿y te espesa o no espesa, Juanpi? La verdad es que no No, bueno Pero tampoco tengo muy claro lo que significa que espese No, cuando espesa te das cuenta Me voy a dar cuenta Sí, mirá, sí ya está espesando Ah, está espesando Está espesando, sí, llegamos Está sucediendo Bien, bien Ahora es cuando Ahora es cuando más atento tenés que estar ¿Viste? Y bueno, ¿qué significa que tengo que seguir haciendo el movimiento? Tenés que seguir haciendo el movimiento que no se te pegue No, mejor Pero se cae pulado La verdad es una piquiú Karol, voy a necesitar en vez de un minuto Un minuto y treinta segundos Pero bueno Estás pesando, ahora sí lo siento Estás pesando, sí ¿Viste que te das cuenta cuando funciona? Perfecto Y así como lo tenés Que te va a ir espesando Se lo vas a poner acá encima A ver Perfecto Le quedó Bien, Juanpi Sí, lograste Ya está, está pronto Relajá, estendé Listo Ahí está Mirá Ay, lo tenemos Es una cosa y el otro que Está muy bien Acá le vas a poner un poquito de sal No es moscada Mirá lo que es esto Mirá, mirá, mirá Mirá No le pongo más ¿Cómo que no? Mirá, mirá, mirá Le vas a poner una buena capita Hoy sí que podemos decir que cocinamos Hoy sí cocinó Bueno, la verdad que espectacular Mirá cómo quedó ese tipo Y así como está Después por encima Le rayás un poquito de quesito rallado Y te lo llevas al horno a 220 grados Hasta que esté doradito Y terminamos Lo conseguimos